Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a ver las skins que deberían estar en la siguiente caja, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cuántas salen, let's go. Últimamente chicos y chicas estamos acertando un montonazo de skins que van a salir en cajas, por lo tanto debido a que la caja ya lleva más de un mes, vamos a ver las skins que considero que deberían salir en la siguiente caja, incluso vamos a ver las skins que creo que van a salir con la colección de Ancien para el Major de Noviembre y vamos a empezar con esta colección, Ancien Greek Collection Black, pero si Ancien no tiene nada que ver con Grecia, lo sé chicos y chicas, pero yo creo que va a ser esta la temática que va a salir en la colección, evidentemente no basándose en Grecia, pero yo pienso vais a ver distintas skins, aquí tenéis la USP, el AVP, FAMAS, bueno hay un montón, estaréis viendo varias imágenes, pero sin lugar a dudas yo creo que esta va a ser la línea que va a tener la colección, porque os recuerdo que Train no va a estar en el Major Toca, el turno de Ancien, van a salir nuevas skins y yo pienso que van a ser así, decidme en los comentarios si opináis lo mismo. Y ahora vamos a ver una skin dedicada para Danger Zone, se llama Survival Experiment y como veis es como la nube del modo de juego de Danger Zone acercándose, pues resulta chicos y chicas que la skin se activa justo cuando se viene la nube, no sé cómo podrían implementar esto mismo para el competitivo, el MM de toda la vida, pero me encanta la idea, lo tiene en todas las armas, decidme cuál es vuestra favorita, pero sin lugar a dudas es una idea muy muy buena. Vamos a seguir en este caso con la Mach 10 Highway basada en el típico cartel que vemos por las carreteras americanas, sin lugar a dudas me parece una skin que podría salir perfectamente en el juego, de hecho si os habéis fijado en la parte trasera del arma aparece la señal de stop y me ha molado el rollo la verdad, así que muy muy bonita. Seguimos, esta P2000 tiene que salir, por favor chicos y chicas, ¿qué tiene de curiosa esta skin? Si es una jirafa, fijaros cuando recarga en el magazine chicos y chicas, es el cuello de la jirafa, me parece astronómico, ojalá salga esta skin porque está increíble. Seguimos en este caso con AVP Space, es brutal chicos y chicas, el astronauta, aparece por ahí también Saturno, asteroides, planetas, el espacio, la culata parece lo de Space. Me encanta, o sea es una skin que me ha atrapado y que ojalá valoren para meter en el juego porque sería una de mis skins de AVP favoritas. Decidme si es la vuestra en los comentarios. Más cositas, en este caso tenemos la Deagle, Caramel Shock, una Deagle que también el rollo me ha gustado bastante. Ahí tenemos un monstruo tomándose, si no me equivoco, unos caramelos con una cita transportadora. Mira, se me ha molado el rollo de la Deagle y ya van metiendo skins de este rollo, así que no me extrañaría ver esta skin en la próxima caja. Vamos a seguir con la PP Bizon Clear Polymer. Parece que es una skin normal, pero es una skin que funciona en torno a la luz. Como vais a ver ahora en un vídeo, depende como le da la luz, se ilumina más o menos por decirlo de alguna manera. Tiene una transparencia, vamos a decirlo así, y la verdad que está bastante guapa. Está basada en la Glock que ya tenemos dentro del juego, os pondré la imagen en pantalla. Así que bueno, una transparencia. Ya la han metido en una caja, ¿por qué no volverla a ver? Ahora vamos con esta AVP Hydro Zone. Es una medusa, es florescente. Creo que no hay skins florescentes ahora mismo en Counter Strike y la verdad sería una idea increíble y que ha gustado muchísimo en el foro de Reddit. Seguimos con el revólver Cabañol, basado evidentemente en las casas de apuestas. Esta skin ha dado mucho que hablar porque ya sabéis que el gambling en CSGO es una realidad y dicen que esta es la skin que más se merece tener en el juego Counter Strike. Decídmelo en los comentarios, la idea que tiene en el... ¿Cómo se llama? En la... ¡Ah! No me sale. En la rueda, vamos a llamarlo. Sé que no se llama rueda, en la recámara. No sé exactamente cómo se llama, pero la cosa como son. Ha sido muy buena, así que quién sabe. Dudo que lo metan, la verdad, pero interesante cuanto menos. Ahora vamos con el AVP Vogue. Como sabéis, existe la Glock Vogue. De hecho, está ya en el juego. Y bueno, como sabéis, aparecen muchas veces armas de distintas colecciones, así que por qué no verla en el AVP. Seguimos, chicos y chicas, otro revólver, en este caso Wild West. Un revólver que sí podría estar en el juego porque la otra, como digo, considero que será bastante complicado. Basado en el Antiguo Oeste. Es muy, muy bonita. Y como veis aquí, ha tenido en cuenta varios factores del Oeste, ya sea la chapa, ya sea, por ejemplo, también la calavera. Y es un arma que a mí, desde luego, me ha gustado y que podría entrar perfectamente. Y por último, pero tranquilos, que no acabamos, que tengo una sorpresa para vosotros. Si no me equivoco, son las carpas japonesas. He visto muchas skins con artes japoneses que no han logrado llegar a Counter Strike. Creo que solo está la Oni Taiji, la Kihabara, también la podríamos denominar. Pero como veis, aparece esta skin en M4, Galilaka, AVP y USP. Cualquiera me encanta este diseño. Y por último, esto sí que sí, lo ha hecho la comunidad, skins en gallinas. Un ángel. Tenemos aquí, no sé si decir media, condón, como lo queráis, la gallina de guerra. Y por último, la gallina Fade. Nos han metido skins diferentes en gallina, pero no nos han preguntado cuáles nos gustarían. Yo creo que, sin lugar a dudas, éstas se verían mucho más interesantes. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre en los comentarios, decidme cuál es la skin que os gustaría ver dentro de CSGO. Y decidme cuál creéis que va a entrar 100%. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.